En primera instancia absolutamente repudiado, no solamente desde mi lugar sino de toda la comunidad educativa y cuando hablo de la comunidad hablo de estudiantes, docentes, el equipo directivo, el club de la institución, nosotros somos CEDALO, Sociedad Educativa y Deportiva, así que absolutamente repudiado, desde he recibido mensajes de exalumnos, están sumamente consternados con esta situación. Y bueno, después la verdad que creo, no sé qué se les pudo haber ocurrido por la cabeza, es un grupo reducido el que lo hizo, de inconsciencia total, de falta de responsabilidad social, yo creo que acá lo que se muestra es un poco esto, no comprometerme con lo que le pasó al otro, no tener esta empatía y bueno, nosotros aplicaremos las sanciones que correspondan porque tenemos sanciones, tenemos un acuerdo de convivencia y bueno, esto no sabemos cuándo vuelven, yo tengo fecha del 30 de agosto, pero bueno, no es un viaje organizado por la escuela, entonces no sé qué decida la empresa, si van a venir antes o después, esto excede a nuestras posibilidades. Sí, la comisión directiva de CEDALO está enterada de la situación y está, bueno, cuando organicemos la reunión con el Consejo de Convivencia, se evaluará cada trayectoria educativa, es decir, el trabajo con el holocausto es un objetivo transversal de la institución, nosotros trabajamos para diferenciarnos de la cultura nazi, nosotros somos un colegio alemán con familias que han trabajado y han hecho esta comunidad y hoy es enorme, es decir, de hecho ya la matrícula de descendientes de Alemania no es la mayoría porque la escuela realmente ha abierto las puertas a toda la comunidad, por eso estamos tan dolidos por esta situación, porque no para nada refleja lo que se transmite en la escuela y el holocausto es un contenido transversal en toda la secundaria, se trabaja todos los años, entonces, con la gradualidad que tiene que dar, no lo mismo para trabajarlo con un chico de 12 años que ya egresa, pero sí es algo que se trabaja y no es ajeno a nosotros. Hemos conversado con el director de Lord y el lunes nos vamos a poner en contacto para tener una entrevista, para juntos poder trabajar en conjunto, precisamente para esta reparación del daño, que va más allá de... Disculpame, me equivoqué. Yo creo que no tomaron la dimensión de la gravedad de lo que estaban haciendo, pero bueno, tendrán que estar a la altura, así como tuvieron, siempre lo digo, tuvieron la capacidad de atreverse a hacer esto y estar solos en ese lugar, porque este viaje lo organiza una empresa con las familias, bueno, tendrán que estar a la misma altura para recibir la sanción que les compete, y esto lo evaluaremos con la comisión y con el Consejo de Convivencia, es decir, esto es algo que no lo voy a discutir con los medios por más que se ofendan, porque algunos me han pedido sanciones, pero esto es algo que resolvemos los integrantes del colegio.